Música Échale, mirele Qué bonito bailas Jajajaj Dale, compadre Dónde está Romeo Cruz Jajajaj Mueva la cadera Música Qué bonito, qué bonito en esta noche Saludos a cada uno de ustedes Pero los aplausos hacen falta Para vayar el ánimo Esos aplausos Los amigos de Guanajoto Los amigos de Guatemala De Salvador, de Honduras De qué otro país Los amigos de Oaxaca Un cordial Saludos, vámonos Échale mi jaimito Hola gente de Veracruz Sí señor, los anochos Ahora está Romeito por ahí Saludos Ábrale Carlitos Aquí seguimos avanzando en esta noche Saludos Ay, 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 compadre Esa vueltecita Ay, no, un aplauso Ay, no, un aplauso